Soñar con arañas significado espiritual y según la Biblia. Muchos nos habéis preguntado por soñar con arañas significado espiritual o según la Biblia, y hemos estado recopilando información de textos antiguos para comprender mejor la interpretación. En casi todas las historias hemos encontrado algo en común, las ocho patas de este insecto representan el renacimiento y el poder de crear algo nuevo. Para hacer una mejor interpretación de tu sueño es necesario conocer más detalles, por ejemplo. Era negra. Las negras simbolizan la tierra. Era blanca. Si las ves blancas son un símbolo del karma. Eran grandes. Cuando son grandes significa que te enfrentas a retos difíciles. Eran pequeñas. Por otra parte, una pequeña puede significar que eres víctima de la manipulación de un miembro de la red social. Simbolizan la frustración que supone estar fuera de control por otra persona. Si te está gustado el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para no perderte nada. Era una araña lobo. La araña lobo es un símbolo de fracaso. Era venenosa. Soñar con una venenosa puede ser una advertencia de emociones tóxicas. El veneno representa que tienes un conflicto no resuelto en una relación. Había un pájaro atrapado en su tela. Si ves un pájaro atrapado en su tela, puede simbolizar la libertad y la energía creativa. Por el contrario, si el pájaro está tranquilo y relajado, puede representar una sensación de calma y paz. No se mueve. En el sueño que aparece una inmóvil, es probable que tengas que desarrollar la paciencia. La matas. Cuando matas una puede ser un presagio de que tu salud se resiente. ¿Qué significa soñar con arañas según la Biblia? En la Biblia, las arañas tienen un significado espiritual. Debemos aprender a apreciarlas como criaturas valiosas, y aprovechar las oportunidades siempre que las veamos. Aunque puedan parecer aterradoras, se utilizan a menudo para enseñarnos el amor de Dios por el proceso. Incluso pueden utilizarse como símbolo de nuestra propia autoestima. La tela se utiliza para sellar una cueva en la que viven los seguidores católicos donde este insecto puede protegerlos durante las batallas. Aunque las telas son frágiles, soñar con arañas según la Biblia puede seguir siendo una barrera protectora contra los enemigos. Si eres una persona sensible, también es posible que hayas tenido pesadillas con estos insectos. Si te despiertas con una visión de esta criatura, es importante que indique una situación de guerra espiritual, o una aflicción de larga duración. Si has experimentado esto, haz un balance de tu vida y de lo que has conseguido. La Biblia advierte en determinados pasajes que no hay que depositar la fe en personas débiles o hipócritas. El simbolismo de soñar con una araña señala una parte profunda y oculta de tu personalidad. Se cree que las arañas tienen significados espirituales en los sueños, y a menudo se asocian con la creatividad y el conocimiento. Un sueño con esta criatura puede ser un signo de estar atrapado en una situación difícil y de tener que actuar. Es una señal de la necesidad de hacer cambios en tu vida o de modificar tu comportamiento, y de que estás intentando superar un miedo. Si estás experimentando cautiverio o parálisis, soñar con arañas según la Biblia simbolizan una fuerza malévola que viene a por ti. Aunque te sientas obligado a luchar contra esa fuerza, descubrirás que nunca alcanzarás la libertad mediante la lucha. Recuerda que puedes dejarnos un comentario contándonos tus sueños a toda la comunidad. Si te ha gustado el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para no perderte nada.